Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar de los objetivos prioritarios del Pacto Verde Europeo. Con carácter introductorio y a nivel general, me gustaría hacer mención previa a la situación de degradación medioambiental que actualmente vivimos y que condujo el Parlamento Europeo a adoptar una declaración de emergencia climática el pasado 28 de noviembre de 2019. En dicha declaración no sólo se hace referencia a la urgencia de la situación sino que también insta la comisión a los estados miembros y a todos los agentes mundiales que adopten urgentemente las medidas concretas necesarias para combatir y contener la amenaza del cambio climático antes de que sea demasiado tarde. En este contexto, el 11 de diciembre de 2019 la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo. ¿Pero qué es este pacto exactamente y qué iniciativas abarca? Se trata de la hoja de ruta sobre la que se asienta la nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera para responder así al desafío que supone el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la escasez de recursos naturales. El Pacto Verde Europeo aglutina un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia una transición ecológica con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática. Respecto a las iniciativas, el Pacto Verde Europeo subraya la necesidad de adoptar un enfoque holístico e intersectorial en el que todos los ámbitos de actuación pertinentes contribuyan al objetivo de la neutralidad climática. El paquete incluye iniciativas que abarcan el clima, el medio ambiente, la energía, el transporte, la industria, la agricultura y las finanzas sostenibles, todas ellas estrechamente relacionadas. Es un plan estratégico e integral que transformará profundamente todos los aspectos de la vida tal y como la concebimos. En lo que respecta al alcance del Pacto Verde Europeo, vemos que se trata de una estrategia tendente a intervenir en múltiples sectores, concretamente en siete, a saber el sector de la energía, la industria, la eficiencia energética de los edificios, el transporte, la alimentación sostenible, la conservación y la recuperación de la biodiversidad y la eliminación de la contaminación en el suelo, las aguas y la atmósfera. Como se puede ver en la imagen extraída del documento oficial de la Comisión Europea que contiene la comunicación del Pacto Verde Europeo, vemos también que esta intervención sectorial se asienta sobre dos pilares fundamentales, el mecanismo de transición justa y la financiación necesaria para cambiar el modelo económico y transitar a una economía circular y sostenible. Asimismo, la Comisión Europea establece como ejes adyacentes el apoyo de la ciudadanía a través del Pacto Europeo por el Clima y el liderazgo de la Unión Europea como referente en la adopción de políticas climáticas en el foro internacional. En síntesis, los objetivos prioritarios del Pacto Verde Europeo son básicamente cuatro. El primero consiste en incrementar la ambición en la mitigación de los gases de efecto invernadero. La Comisión Europea ha pasado de comprometerse a la reducción de dichas emisiones de un 40% a un 55% y después de la COP27 a un 57% en 2030. El segundo objetivo prioritario del pacto radica en la intervención intersectorial sin que difícilmente podría abordarse la descarbonización. El tercer objetivo se funda sobre el mecanismo de transición justa para no dejar a ningún Estado miembro ni ningún colectivo atrás de la transición ecológica y energética. Y el cuarto y último objetivo se trata del pilar de la sociedad civil, indispensable para transitar al desarrollo sostenible. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.